¿Cuáles son los síntomas más comunes del adenocarcinoma de hígado? Para muchos pacientes, el adenocarcinoma de hígado se detecta y el tratamiento se inicia antes de que haya algún síntoma de la enfermedad. Las naciones desarrolladas a menudo evalúan a los pacientes en riesgo, como aquellos con cirrosis hepática, a intervalos regulares para detectar el adenocarcinoma de hígado en sus primeras etapas, cuando es más tratable. En raras ocasiones, un paciente con este tipo de cáncer puede presentar ictericia, pérdida de peso o hinchazón, aunque estos síntomas son más frecuentes en etapas posteriores de la enfermedad. A medida que avanza el adenocarcinoma de hígado, los pacientes, también pueden experimentar dolor o un cambio en el flujo sanguíneo alrededor del hígado. Si bien muchas personas que padecen adenocarcinoma de hígado no tendrán ningún signo de la enfermedad, existen algunos síntomas que pueden alertar a un médico o paciente sobre la posible presencia de cáncer. Un posible síntoma es la ictericia, que es una coloración amarillenta de la piel, aunque esto puede ocurrir como resultado de muchos tipos de disunciones o anomalías hepáticas. Además, una pérdida de masa muscular que no esté relacionada con una disminución en el nivel de actividad o cualquier otro tipo de enfermedad puede ser un indicador de adenocarcinoma de hígado. También puede haber hinchazón en el abdomen alrededor del hígado. En el caso del adenocarcinoma de hígado, este es a menudo el resultado de una condición llamada asitis, que es una acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Los tumores en el hígado a menudo contienen muchos vasos sanguíneos, lo que puede llevar a una serie de síntomas relacionados con el flujo sanguíneo en el cuerpo del paciente. Si un tumor bloquea un vaso importante, como la vena porta, puede causar un aumento de la presión arterial en los vasos cercanos a medida que la sangre se desvía a través de estas rutas alternativas. El aumento de la presión puede hacer que un vaso se rompa, lo que puede crear asitis que se llena de sangre en lugar de líquido claro. El aumento de la presión y el exceso de sangre, que fluye hacia los tumores en el hígado puede hacer que sea fácil escuchar el flujo de sangre a través de un estetoscopio. En etapas posteriores de la adenocarcinoma de hígado, los pacientes a menudo experimentan más efectos secundarios. El dolor alrededor del hígado es posible durante las últimas etapas de la enfermedad y generalmente es indicativo de un tumor grande. Los pacientes, también pueden experimentar pérdida de peso y corren un mayor riesgo de perder masa muscular a medida que avanza el cáncer. La fiebre, puede estar presente cuando el paciente intenta combatir las células cancerosas. Si el conducto biliar está afectado por el tumor, también es probable que vea signos de ictericia en la piel o en los ojos del paciente.